Lo que pasa es que es un tema bastante interesante el tema de la muerte, ¿no? Yo la verdad, toda mi vida he tenido miedo a que se muera mi viejo especialmente, ¿no? O sea, yo sé que si el día que se va a morir mi vieja voy a sufrir mucho. No obstante, el ícono, el símbolo, aquello que yo identificaba como más importante, si tuviese que elegir, lo cual sería una tragedia, ¿no? Tener que elegir entre papá y mamá, pero digo, si tuviese que elegir, hubiese elegido a papá. Quizás me hubiese equivocado para la mierda, pero bueno, yo estoy hablando de sentimientos en este caso, no estoy hablando de profundas, sesudas, razonadas y lógicas decisiones. Y lo que me di cuenta es que haber vivido con todo ese miedo no me llevó absolutamente a nada. Pero absolutamente a nada. Como hay tantas cosas por donde se puede llegar a abordar este miedo a la muerte o a la muerte de alguien más, yo creo que está bueno primero identificarlos qué es el duelo, ¿no? Mirar algún video, leer un poco para entender cómo es el proceso del duelo. O sea, qué es el duelo, qué pasa cuando pierdo a alguien o cuando se me muere el perro o cuando me deja mi novia o mi novio, qué me pasa, cómo es eso. Bueno, ese proceso se llama duelo, ¿no? Cuando tenía un trabajo y me echan, etc. Puede ser cuando cambio de colegio, cuando pierdo amigos, el proceso es el duelo. Entonces entender el duelo suma, suma. Y después el tema de hablarlo con los padres, padres mismos, ¿no? Porque yo en realidad, bueno, yo no esperaba que me digas que ya lo hablaste. Yo en realidad cuando te digo eso yo esperaba que vos me digas no, no me animo, no puedo, guagua, lo que sea. O sea, entonces ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que un problema nos deja ver otro nuevo problema, que es el problema de comunicación con papá y mamá. No obstante, igual me dejaste la ventana abierta porque, o sea, de alguna forma igual te puedo decir que si vos lo hablaste con papá y mamá y lo dijiste como, ah, sí, yo tengo, la verdad que a veces pienso que se van a morir y me voy a poner triste. En realidad no lo hablaste, en realidad no es una conversación profunda, no es una conversación sincera, no es una conversación. Cuando hablo de conversar, hablo de poner a papá y mamá en un momento, yo lo he hecho, yo lo he hecho con 15, 16 años, así que no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no he hecho, ni que sé que no se puede hacer, que voy a decir, no, soy muy chiquito, no puedo, no. Con 15 años ya no sos muy chiquito, o sea, hoy no sos chiquito. Hace 20 años atrás éramos chiquitos, 30, 50 años atrás éramos recontra chiquitos, pero hoy con 15 años tenés muchísima información y podés pensar de manera muy razonada. Sí querés, sí querés, porque como cualquier ser humano podés entrar en procesos de negación, mirar para otro lado, divertirte, mirar tele, estar con el celular, boludeando la computadora, los juegos, las amigas, los amigos, lo que fuese, y evitar pensar, ¿no? Entonces sos un ser humano como cualquier otro y va a tener las mismas dificultades como cualquier otro. No obstante, gracias a la información, etcétera, tenés las posibilidades de crecer, de elegir, de aprender. Es una decisión, lo podés hacer o no, es una decisión. La decisión de pensar o no pensar, es tu decisión. Entonces, sí, ¿a qué iba con esto? Que tengo que sentar a mamá y papá, sin televisión, sin celular, sin nada, necesito hablar con ustedes esto. Ah, no, hijo, ya vas a estar bien, hijo, ya vas a estar bien, no te preocupes, es una pavada. No, no es una pavada. Si te lo estoy diciendo es porque me afecta. Si vos me decís que es una pavada, lo que me hace sentir es que mis sentimientos no valen nada. Es como que yo te diga algo que a vos te importa, que a vos te importa mucho, y yo te diga que es una pavada lo que a vos te importa mucho. Y no es así, no es justo. Yo te estoy tratando de decir lo que a mí me hace mal y lo que a mí me duele. Entonces, ¿por qué una dificultad de vela, creo que se dice, de velar, de vela a otra? O sea, una dificultad muestra otra, manifiesta otra, deja ver otra que antes no. Porque si yo no puedo hacer eso con papá y mamá, obviamente la comunicación con papá y mamá no es buena, y o, y o, obviamente la comunicación que yo tengo tampoco es buena. Mira, quizás yo no sé expresar lo que siento, quizás yo no sé expresar lo que pienso, quizás yo no sé expresar lo que me duele, lo que me duele. Por lo tanto, es justamente ahí donde debo apuntar, a saber expresar lo que siento, lo que pienso. A hacer valer lo que yo pienso, no mediante la imposición, la violencia, la agresividad, no. Simplemente pedir al otro que te escuche, pedir al otro que valide lo que vos pensás y que no lo tome como una tontería de un niño. Bueno, entonces, sin entrar en manipulaciones, ojo, son muchas cosas. Por eso dije, son muchos puntos, no se puede solucionar todo en dos minutos, son muchos, muchos puntos. Estoy tratando de darte un mapa, pero el mapa lo tenés que recordar vos. Y eventualmente ahí es donde vas a ir encontrando, ¿no? Se irás encontrando, bueno. ¿Qué podés mejorar? ¿Qué podés ir mejorando? Si creés que yo o cualquier otro profesional o cualquier otra persona te puede dar una respuesta mágica que vos decís, tengo miedo a que se muera papá y mamá, y yo vengo y te digo, tú tienes que hacer esto, y vos vas y haces eso, y se solucionó todo, no existe. No hay forma de solucionar algo mágicamente, ni que yo te diga algo para arreglarte la mente telepáticamente por WhatsApp, ni que yo te solucione la vida con una acción, ¿no? Andá y cerrás la puerta, ¿listo? Se solucionó tu vida. No, no funciona así. Lo que tenés que hacer es, en este mapa que yo te dije de las cosas que pueden llegar a ser o no ser y que tenés que pensar o no pensar y o aprender o no aprender, ese mapa vos lo recorres dada tu propia intuición y tu propio descubrimiento, tu propio autoconocimiento, lo vas recorriendo y vas a ir encontrando cuáles son las cosas en las que tenés que profundizar y cuáles no, y eventualmente vas a ir probando, probando una, probando otra, no, esta, uh, esta me salió para la mierda, a ver, vamos a probar esta, ah, bueno, por acá puede ser, y empezar a conocerme un poco más, conocerme, profundizar un poco más en mí, saber quién soy, saber qué es importante para mí, saber qué es lo que no es importante, qué es lo que no es importante para mí. Y así es el camino de la vida, así como mañana, capaz que dentro de un año, dos años, tres días, cuatro horas, no lo sé, cuando soluciones este problema va a aparecer otro y otro y otro y otro, porque la vida es eso, la vida son problemas que resolver, situaciones que resolver. Yo me acuerdo que cuando tenía 12 años, nunca me voy a olvidar que tenía la sensación 12, 10, de los 10 a los 12 años, me pasaba de que siempre tenía la sensación de que la vida estaba a punto de empezar y la vida iba a empezar después del examen que yo tenía, por ejemplo, yo tenía un examen la semana que viene y digo, bueno, cuando termine ese examen, buenísimo, voy a tener tiempo para mí, voy a estar relajado, qué bueno, entonces yo estudiaba, iba a la escuela, tenía 10 años, 11 años, era chiquitito, hacía lo que la maestra decía, iba a mi casa, tomaba la merienda, después hacía la tarea, después miraba un poco de televisión, me iba a acostar con mi pijama rosado de la pantera rosa, entonces yo, ok, la semana que viene ya voy a estar libre, tengo que estudiar hasta la semana que viene, pero la semana que viene voy a estar libre, y cuando llegaba la semana que viene y daba el examen, terminaba, al otro día, a los dos días, a los tres días, a los cuatro días, aparecía otro examen u otra cosa que hacer, que investigar, etcétera, etcétera. Y así pasó un montón de tiempo, yo me di cuenta de esto, como a los 20 años me di cuenta, digo, ah, mirá vos, me acordé de cuando tenía 12, 10, 11, y me acordé de que vivía pensando que la vida estaba por empezar, la vida iba a empezar más adelante, cuando yo termine de resolver todos los problemas, y ya no tenga ningún problema que resolver, así lo pensaba en mi mente de niño, eventualmente voy a resolver todos los problemas, y ya no voy a tener más problemas que resolver, a ver, wow, qué maravilloso sería, ¿no? Pero no, eso no sucede, y por eso es uno de los símbolos de la inmadurez, pensar que eventualmente vas a llegar a un punto donde no haya nada que resolver, y aunque no lo creas, hay un montón de adultos que todavía viven así, muchísimos adultos. Entonces, de esto se trata, de esto se trata, me parece que está bueno, está bueno hablar de esto, y bueno, mucho más para decir, por supuesto, pero no, no, no time, no time. Bueno, espero que te sirva, y me parece que quedó tan bueno, como siempre me pasa, me pongo a hablar, me parece que quedó bueno y lo voy a subir.